Doctor Andrés Giacomone, ¿juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de fiscal de Estado para el que habéis sido designado cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia del Chubut? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que la patria os lo demande. El señor Gobernador de la Provincia del Chubut, Escribano Mariano Arcioni, pone en funciones al nuevo fiscal de Estado en la Provincia del Chubut, doctor Andrés Giacomone. Básicamente lo que me ha pedido es que trabajemos en la gestión del día a día, en esta grata tarea que me toca llevar adelante, que es la de Fiscalía de Estado, básicamente cumplir con lo que nos plantea la Constitución, que es el de defender los intereses de la provincia y en el ejercer básicamente lo que está planteando la Constitución, ni más ni menos que eso. Doctor, usted venía del ámbito privado, ya había trabajado en la parte pública. Sí, yo estoy, o sea, siempre litigué desde la parte de la profesión, estaba desempeñándome como encargado de un registro automotor, antes ya había estado en la función pública, no aquí sino en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y su recorrido profesional, ¿cuál es? Yo me gradué en el 2007 en la provincia de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, y me dedico básicamente a todo lo que es el análisis y el estudio del derecho estatal. Tengo una maestría en la materia, soy el encargado de la cátedra, de la facultad, de lo que tiene que ver con el derecho administrativo, que es fundamentalmente el rol por excelencia que tiene la Fiscalía de Estado, más allá de algunas otras cuestiones y de otras materias, básicamente me he dedicado al estudio del Estado desde el punto de vista jurídico. ¿Y a pedir algo en particular al Gobernador? Sí, trabajar en cada una de las causas que ya está llevando adelante la Fiscalía, obviamente con una mirada proactiva, tanto en la profesionalización del Estado, en lo que a mí respecta a la parte de los profesionales, de los abogados que forman parte de toda la administración, y defender los intereses de la provincia, tanto a nivel provincial como nacional. Tenemos causas dentro de la provincia, tenemos causas que tienen que ver con la litigación nacional, y en ese escenario tenemos que trabajar.